Juan Ventura Jiménez Loera, mejor conocido como el Rocky, es un amante del deporte, en especial del box, actividad que inició desde los 11 años, logrando su primera pelea en 1998. Corría la fiebre del box en Zacatecas y los fanáticos de la película protagonizada por Sylvester Stallone le darían la inspiración al nombre del establecimiento deportivo y del restaurante de mariscos que posee el boxeador y propietario de los locales. Es primordial apoyar al deporte zacatecano, por ello actualmente cuenta con un gimnasio gratuito donde entrena jóvenes entusiastas. De todo el patrocinio que uno los apoya, eso es lo que me han traído, me dan mis reconocimientos por la trayectoria también que participo siempre en todos los eventos. Asimismo patrocina cinco equipos de fútbol y uno de taekwondo, que por sus méritos deportivos han tapizado de trofeos la pared de su negocio. He tenido muchas satisfacciones porque me ha dado para vivir bien, que no me falte nada ni a mi familia, ni a los empleados que empleo aquí también, tienen muchos años trabajando aquí conmigo y trabajan y esa es la satisfacción que yo tengo, que ellos están a gusto aquí conmigo y han logrado también su objetivo que siempre han tenido ellos y en el boxeo pues ahorita estoy teniendo más satisfacciones ahorita porque todos mis hijos pelean y pues son aguerridillos los chavitos y están siempre en el deporte, no que sea el fútbol, el boxeo, todo eso. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de Oca, NTR Televisión. ¡Gracias!